tema, quiero hablar acerca de los actos de violencia que está sufriendo nuestra regidora de acción nacional en Guanímaro, Rosa Isela Rabía Saldaña. Es inconcebible, carente de lógica, carente de ética, y de profesionalismo, que por el simple hecho de que nuestra regidora está haciendo su trabajo, la presidenta municipal de Guanímaro, Laura Villalpando, esté violentando de manera sistemática a nuestra regidora. Pasó una vez, dos veces, tres veces, pero ya no podemos permitir que esto siga sucediendo. En reiteradas ocasiones, la presidenta emanada del Partido Verde ha amenazado a la regidora Rosa Isela, e incluso ha intentado agredirla. Esto ha propiciado un ambiente de intolerancia. Les voy a pedir si podemos transmitir una parte del video que se tiene. Los integrantes del ayuntamiento cuentan con el deber de analizar, de cuestionar, de administrar, de ejecutar, de opinar sobre las acciones pertinentes para el pleno desarrollo y bienestar del municipio, de los habitantes de esos municipios en donde se encuentran. No puede ser que por disentir en ciertas propuestas, por meterse al debate de cuestiones públicas, los ediles puedan llegar a ser o sentirse amenazados o agredidos de cualquier forma posible. Quiero informar que la regidora, y ahorita nos va a platicar en su momento, la regidora presentó ya la denuncia correspondiente, y estamos contigo regidora, tope donde tope, sea quien sea, quien esté generando esa violencia, nosotros desde Acción Nacional te vamos a respaldar, porque no es posible que se metan con una representante popular, no es posible que se utilice la autoridad municipal para tratar de agredir y de disminuir tu trabajo. Cuenta con todo el respaldo del comité directivo estatal. No sé si tenemos el video, la parte del video. Adelante, por favor. Ay, pues teatro amiguita, teatro amiguita. ¿Más el que tú haces? No, sí. Ay, bueno. En este caso, bueno. Pues sí, tú, en este caso, bueno. Vamos. Ella es la presidenta municipal. Ah, muy bien. De mí no te preocupes, creo que se te partí. No, no me preocupa, nada más que eres una persona indeseable y te vamos poniendo una... No. Ahí le arrebata. ¿Por qué no te voy a grabar? ¿Por qué no te voy a grabar? Esas son las conductas de la presidenta municipal de Guanímaro en contra de nuestra propia regidora y solamente por haber votado en contra, por haber manifestado su opinión en ciertas cuestiones de que inherentes a la función del propio municipio. Repudiamos totalmente estos actos e instamos a la presidenta municipal a que realice su trabajo de manera correcta, que se dirija de manera correcta con respeto debido a todo el ayuntamiento. Insistimos en que el bien común se materializa con cada acto que realizan los servidores públicos y ella y todo servidor público deben ser el ejemplo. Con actos de violencia es imposible alcanzar la satisfacción de las demandas de la comunidad y una mayor expectativa en el nivel de vida de la ciudadanía. Por eso, regidora Rosa Isela, no estás sola, cuentas con todo el apoyo y respaldo de tu partido. En esta batalla estamos juntos.